Ya México fijó su postura. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro. No intervención y autodeterminación de los pueblos. ¿Y en materia energética se están contemplando? No tenemos problema porque tenemos contratos para recibir gas. En el caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías, tenemos otras formas de generar energía eléctrica, por ejemplo. Tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo en caso extremo y tenemos el carbón en caso también extremo, pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica, aún aumentando el precio del gas, como ya sucedió con las heladas en Texas. Ellos padecieron más que nosotros, fue lamentable que tardaron como un mes sin energía eléctrica. Entonces fue que se llevó Ted Cruz a su familia a Cancún. Todo está interrelacionado, sobre todo cuando se trata del conservadurismo. De veras, como la doctrina de los conservadores de México y del mundo es la hipocresía, siempre los agarra uno de bajada. En ese entonces, de las heladas que sufrió mucho la gente en Texas, nosotros resolvimos el problema en una semana y lo resolvimos porque tenemos una red nacional de conducción de energía, que la vamos a defender y a conservar. ¿Por qué nos ayuda esa red nacional? Porque podemos subir a la red energía de las hidroeléctricas. Y esa energía producida en Chiapas llegó al norte. Entonces nosotros no tendríamos problema en ese caso. Lo que si no queremos es que haya conflictos, nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos. Sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones. Ni que siempre se haga valer el principio juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. A veces se les olvida a gobernantes del extranjero de metiches.